Y tus amigas te dicen lo contrario La mala fama yo la tengo a diario Hasta que el cuerpo y la tensión te suban Tú eres española y con un flow de Cuba Yo vengo de mi Cuba y como eso no hay Extraño seré, extraño como a mí Es como extraño a mi Cuba Como extraño a Cuba Ay, 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 y como tú no hay Ay, 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 ay